Música Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal, el segundo video del año Vamos a seguir repasando lo que son los planteles de la temporada 2021-22 de la Liga Nacional Que ya reinicia este jueves 13 de enero en el Polideportivo de Villa El Salvador Y en esta oportunidad, tal como lo has visto en el título y en la portada de este video Vamos a repasar lo que es el plantel del Deportivo Alianza Sí, el equipo que logró mantener la categoría en ese importante partido de revalidación Ante el Startnet de Trujillo, un partido lleno de polémicas Pero que finalmente le dio la revalidación de la categoría al equipo de Pueblo Libre Y que lo vamos a seguir viendo por lo menos un año más en la Liga Nacional Superior de Volleyball Y que ha sumado algunas jugadoras importantes para esta temporada Como es su capitana y como lo vamos a ver más adelante en este video Así que no adelantes este video, más bien anda suscribiéndote a nuestro canal Si es que aún no lo has hecho Porque más del 70% de personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal Así que si tú eres uno de esos, suscríbete en este momento haciendo clic en el botoncito rojo Que aparece aquí abajo y activar la campanita para recibir una notificación Cada vez que subamos un nuevo video Porque se viene un 2022 súper recargado de información Por supuesto en Puro Volley Así que empezamos con el video Y como siempre empezamos esta revisión de los planteles 2021-22 Con las armadoras y Deportivo Alianza volvió a sumar nuevamente a la armadora chileno-peruana Paula Salinas como la referente en esta posición para esta temporada de la Liga Nacional 21-22 Paula Salinas entonces vuelve a tomar el armado Vuelve a ser el cerebro del equipo del Deportivo Alianza en esta temporada Que en su primer partido cayó, sumó la primera derrota del torneo Pero cayó 3-2 nada más Ante un Alianza Lima que venía de ser subcampeón la temporada pasada Perdió la gran final ante Regatas Lima Deportivo Alianza quedó penúltimo Tuvo que jugar la revalidación Y por poco logra ganar el partido inicial de esta temporada Ante Alianza Lima en ese duelo de alianzas también Ahora, la otra armadora es Melanie Morales Melanie Morales también otra jugadora nacional Que va a buscar sumar minutos, va a buscar sumar experiencia también Melanie Aunque ya la hemos visto también en algunos partidos de la temporada pasada Melanie Morales también jugador importante que puede darle recambio a Paula Salinas En algún momento de los partidos a lo largo de esta temporada Son las dos armadoras entonces que tiene el elenco de Pueblo Libre Y que va a dirigir nuevamente David Eustis Sí, David Eustis nuevamente al mando del equipo de Deportivo Alianza Vamos entonces a la siguiente posición Deportivo Alianza no ha inscrito jugadoras como opuestas No tiene según la relación oficial El O2 oficial entregado a la federación No tiene opuestas Todas las ha inscrito como puntas receptoras Así que vamos a hacer el repaso de estas jugadoras Que están dentro del formato oficial de competición Con inscritas en esta posición Eso no quiere decir que obviamente tengan que jugar netamente como puntas receptoras Obviamente todas las jugadoras van variando Y van también haciendo traslado a lo largo de la cancha Así que todas las jugadoras van jugando de todas las posiciones Así que vamos a hacer el repaso de estas jugadoras La primera es Xiomara Mariche, otra jugadora también Que ha tenido algunos minutos en algunas líneas nacionales pasadas Pero sin mayor relevancia también Así que vamos a ver si esta temporada Xiomara Mariche puede ser una jugadora importante O desequilibrante al menos en el esquema táctico de David Eustis En el Deportivo Alianza Tenemos a Valeria Rosas Ahora Deportivo Alianza es uno de los equipos Que tiene mayor cantidad de jugadoras inscritas Valeria Rosas tenía a Jocelyn López también A Guadalupe Quiroga La jugadora también internacional El refuerzo internacional que tiene Deportivo Alianza La argentina Guadalupe Quiroga se mantiene Que fue también pieza clave para mantener la categoría en ese partido ante Star Net En el partido de revalidación o descenso Stephanie Rodríguez que es otra de las jugadoras nacionales También en Deportivo Alianza Iberia Chourio, la venezolana La manzana de la discordia en ese partido de revalidación o descenso Ante Star Net fue Iberia Chourio precisamente Y bueno como ya había jugado entonces la temporada 2021-2022 Hiciendo la camiseta de Deportivo Alianza en ese partido de revalidación Tiene que seguir jugando en Deportivo Alianza Por lo menos o bueno por lo menos no puede jugar en otro equipo Entonces se mantiene en Deportivo Alianza Iberia Chourio para esta temporada Luego de haber jugado en Universitario, haber jugado en Rebas Acosta Ahora la vemos con la camiseta del Deportivo Alianza En esta es su tercera camiseta Si mal no recuerdo en el Perú Ahora tiene también a Catenina Pouro, Daniela Retamoso, tiene a Rafaela Valverde, Daniela Flores y Yesenia Uceda Precisamente Yesenia Uceda es la jugadora de mayor experiencia que ha sumado el elenco de Pueblo Libre El elenco de Deportivo Alianza y que llega precisamente para ser la capitana de este equipo de Deportivo Alianza Para esta temporada 2021-22 de la Liga Nacional Superior de Vólibol Femenino Yesenia Uceda que venía de jugar en la Universidad San Martín también Había mencionado en alguna oportunidad de que no tenía planeado jugar esta temporada Finalmente recibió la invitación de Deportivo Alianza y dijo Bueno, ¿por qué no? Vamos a sumar una nueva camiseta a su experiencia profesional Y va a jugar entonces en Deportivo Alianza No solamente va a jugar en Deportivo Alianza Sino que va a ser la que encabece el grupo La que lidere al equipo esta temporada 2021-22 de la Liga Nacional Porque es la capitana del equipo Y creo que puede ser la pieza importante La pieza desequilibrante para esta edición De la Liga Femenina Que se juega en el Polideportivo de Villa El Salvador Entonces Yesenia Uceda Factor importante por supuesto en Deportivo Alianza Vamos a ver cómo le va a esta temporada Yesenia Uceda que es una de las jugadoras Como mencioné Con mayor experiencia Más experimentada Y que por supuesto ha sabido mantenerse En estos años en el vólibol En la máxima división del vólibol peruano Centrales entonces Esas fueron las jugadoras inscritas como puntas receptoras Seguramente ahí habrán varias que jueguen también como opuestas Y bueno vamos a revisar entonces Las centrales que tiene el elenco de Deportivo Alianza La primera es Almudena Zunico Luego tiene a Stephanie Fernández A Elian Ziverman Tiene a Rosa Valiente Que se mantiene en Deportivo Alianza Precisamente también jugó Rosa Valiente Jugó la última parte de la temporada pasada 2020-21 Y jugó también el partido de revalidación Y ascenso con Deportivo Alianza Esta temporada ante Star Net Y había declarado para nosotros En esa final En ese partido importante que transmitimos A través del canal por supuesto Que tenía algunas propuestas para jugar en otro equipo Asumimos Que Como bien mencionamos en el caso de Iberia También Había jugado ya un partido de la temporada 21-22 Con el Deportivo Alianza Eso le impedía Fichar por algún Otro plantel para esta temporada Así que Rosa Valiente Que es una de las jugadoras También Que más cariño le tiene la gente Por supuesto Sobre todo por su pasado en selección En categorías base Muchos quieren ver a Rosa Valiente A la mejor versión de Rosa Valiente Después de muchos años De ausencia Así que Rosa Valiente La vamos a ver nuevamente En la Liga Superior La vamos a ver Con la camiseta de Deportivo Alianza Y es una de las jugadoras Que va a traer mayor atracción También Al igual que Yesenio Seda Seguramente Para Para los hinchas Del equipo de Pueblo Libre Finalmente Saida Gerea Es otra de las jugadoras centrales Que tiene el elenco Que dirige David Hustis En esta temporada Y finalizamos entonces Este vídeo Con las líberos Del equipo Tiene A Ariana del Castillo Y a María Paz Abregu Son las dos líberos Que tiene El elenco De Deportivo Alianza Para la temporada 2021-22 Entonces Este ha sido Más o menos El repaso Del plantel Que viene A jugar Por Deportivo Alianza Esta temporada 2021-22 De la Liga Nacional Vamos a ver Cómo le va Esperamos Que Deportivo Alianza Pueda dar la sorpresa En esta temporada Y deje las últimas posiciones Recordemos Que el décimo lugar Volverá a descender Directamente Y el noveno Tendrá que pelear Un partido De revalidación O ascenso Ante el segundo De la Liga Nacional Intermedia Esperamos Bueno Deportivo Alianza Quedó noveno La temporada pasada Por eso Tuvo que pelear En ese partido De revalidación O ascenso Ante el Star Net Donde finalmente Venció 3 a 2 También Y se quedó En la máxima División Del volei Peruano Y lo estamos Viendo nuevamente En la Liga Nacional 2021-22 Entonces Para todos los hinchas De Deportivo Alianza Este es el plantel Que tiene por lo menos Hasta el momento El elenco de Pueblo Libre Y lo vamos a volver a ver A partir del jueves 13 de enero En el Polideportivo De Villa El Salvador Antes de terminar el video Como siempre Volverte a invitar A que te suscribas A nuestro canal Si es que aún no lo has hecho Haciendo clic en el botoncito rojo Que aparece abajo De este video Que dice suscribirse Y luego activas la campanita Para recibir Una notificación Cada vez que subamos Un nuevo video Porque se vienen Muchísimos videos Y un contenido nuevo También A partir De este año Así que Nos vemos pronto En un siguiente video Porque nos faltan todavía Algunos equipos Para terminar el repaso De los planteles 21-22 Nos vemos Chau 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 Chau